Este libro de artista que hacemos, o los libros de artista, o los libros que publicamos, son eso, como abrir posibilidades de hacer empatía, de crear empatías con otros. Y probablemente uno, o sea, no todo va a hacer clic con otro, pero sí va a haber ciertas empatías y decir, gracias, tú estás diciéndome algo que yo no podía decir con palabras o con imágenes. Y es lo mismo que pasa con una canción, o sea, la oímos y decimos, guau, o sea, o esa lírica, es justo lo que siempre había sentido, pero esta persona lo dijo. Y esa persona lo va a decir actuando, y esta otra persona lo va a decir en una secuencia del libro. Gracias. 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 Gracias.